Nuestra siguiente protagonista también es mujer, ella lleva años trabajando para evitar los matrimonios infantiles en países como Bangladesh, Pakistán o India y además trabaja porque en estos países la mujer simplemente adquiere el papel que corresponde, un papel que nunca ha tenido, se llama Aria. Básicamente mi madre se casó con 16 años con mi padre que le declaraba la edad, mi punto de partida fue mi madre y todo lo que le pasó, ella tuvo suerte y pudo salir de esa situación, fue capaz de montar su propio negocio y además empezar a empoderarse. Cuando ella comenta cómo fue capaz de separarse de su marido y de empezar algo, las otras mujeres que sufrían abusos en sus matrimonios, es decir, las otras mujeres de la comunidad comenzaron a sentirse empoderadas. Dijeron, nosotras no merecemos un matrimonio así, entonces todas empezaron poco a poco, eso sí, pero firmemente, después de que mi madre se divorciara, a romper sus matrimonios. Se levanta y lo primero que hace es dar de comer a sus hermanos pequeños y limpiar la casa. Se levanta muy temprano para hacer todo esto y luego probablemente se va a trabajar limpiando. Lo hacen muy jóvenes, quizás a los 10 u 11 años. Cuando hablé con los padres, les pregunté por qué casaban a sus hijas tan pequeñas y siempre me decían lo mismo. Claro que no quiero que mi hija se case tan pequeña, pero ella no va a tener sustento económico cuando cumpla los 18, no tendrá trabajo y por tanto tendrá que casarse para tener dinero. Y básicamente esto es lo que está pasando. Nosotras impactamos clases de liderazgo financiero, mentalidad emprendedora. Les enseñamos a resolver problemas sociales y les damos recursos y herramientas para el cambio. Nosotros les damos los recursos y también las herramientas para que sean capaces de hacer algo en su comunidad, ganen dinero con ello y así puedan evitar el matrimonio infantil y además puedan tener una carrera. Que nadie decida por ellas, que nadie tenga poder sobre ellas. No están solas y MySoli Foundation les ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!